hola 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 gracias a todos por estar en mi canal hemos estado mejor de salud gracias a dios mira esto corté un dedo ahí no puntico una cosa me dieron ahí pero estamos bien lo importante está vivo y tener energía para seguir haciendo las cosas bien y para seguir echando para adelante viene otra sorpresa esta semana vamos a grabar otra sorpresa vamos a ser virales otra vez como como hicimos con la kisti viene un bobo feo confíen en mí ustedes siempre han confiado en mí pero confíenme en mí ahora que estamos puestos para eso para que nos sentí bien a ustedes solo primero la verificación señores pero yo coloco o yo veo no sé cuántos usuarios de instagram que tienen muchísimos seguidores y que no están verificados y a ellos no le dicen y por qué que a mí me han dado tanta piña la verificación pero a mí me han dado candela con lo de la verificación pero yo tengo derecho a no pero realmente hablando un poco en serio de ese tema yo tengo un rato tratando de verificarme de hecho al principio yo no le había dado mente a eso pero hace seis o menos unos cuantos meses para acá me he puesto para eso yo parece que estoy caliente con instagram no sé por qué parece no sé si por alguno de los posts que me han eliminado por violar las normas y las leyes de instagram a lo mejor estoy de castigo o algo no sé evidentemente eso no sería quizá un problema mayor porque a sujeto le han borrado muchos posts como quiera le verificaron su cuenta también eso ha pasado con santiago con muchísima gente pero estamos trabajando con eso ya tengo varios contactos de todos modos la persona que están aquí que tienen contacto dentro de instagram que sepan de eso escríbanme escríbanme vamos a trabajar yo estoy dispuesto a entregar por eso yo voy yo entrego yo no tengo que ver yo no quiero que me verifiquen lo que yo entrego cuánto y ya pero eso viene pronto algún día yo voy a estar verificado algún día en el nombre de yo voy a estar verificado así que no se preocupen yo estoy tranquilo y yo no le paro nada y a todo el que me está haciendo un meme relajándome desde que yo desde que me verifique lo voy a salir a buscar con un cuchillo para apoyarle a nada pues me han dado candela con sabrina fusadores abrazo a todos metan manos hagan su trabajo ese es el primer tema dos pues son tres temas dos un día yo dije que la colaboración de la perversa yailin y toquicha iba a desatar una confianza entre entre otros artistas no importa de qué categoría nivel o de cuántos años sean o de qué trayectoria y puedo apostar que esa colaboración ayudó y motivó a que la materialista insuperable a lo mejor ya tenían el plan de colaborar pero las motivó mucho más cuando vieron que el público aplaudió la colaboración entre la perversa toquicha y yailin porque nosotros teníamos entendido en este movimiento que aquí nada más funcionaban las guerras por eso hay más guerra que unión en el movimiento dominicano al ver que le funcionó a ella bueno pues vamos a darle nosotras con más gusto ahora tenían el plan ya pero las motivó mucho más y ahí está el resultado la insuperable la materialista que siguió cuánto había tendencia número uno que siguió cuánto vio de todo por otro lado y pegué en la calle de todo excelente eso deja un buen mensaje y se lo voy a decir aquí también porque aquí fue que le dije lo de yailin y la perversa se lo voy a decir aquí también se lo voy a decir aquí ahora la unión de la materialista y la insuperable lo que va a hacer es que va a convertir una tendencia en uniones van a venir muchas más uniones de tígeres que no han colaborado nunca y que van a colaborar ahora y que se van a apoyar de verdad porque lo de yailin y la perversa fue una unión natural y se dio ya pero lo de la materialista insuperable fue una unión que se dio de verdad pero lo profesionalizaron lo capitalizaron fotos profesionales con fotógrafo profesional un estilismo perfecto todo aún a un nivel como lo como trabajan los boricuas o los mundiales así y viene mucha gente a trabajar eso porque si los altistas ven que el público está aplaudiendo las uniones coño que yo hago enemigo con fulano no estamos sacando dinero a esta maldita pelea vamos a unirnos mejor y eso va a suceder eso es seguro no se sorprendan cuando vean alfi mayor cualquier día de estos ronchi con cualquiera de los tígeres que está peleado los tígeres van a colaborar confíen en mí que todos estos años esta vaina no es de más estamos descubriendo algo y es que ahora los muchachos están viendo que la gente quiere colaboraciones y llegó el tiempo de las colaboraciones fíjate que todas las canciones del embópega tienen todas remix desde que sacó una canción fulano remix corre corre el remix el teteo el remix todo el remix de hecho los remix muchas veces se pega más que la canción normal entonces estamos en tiempo de colaboraciones de unión la gente quiere eso la gente quiere ver a sus artistas favoritos en canciones junta y está pasando para cerrar un mensajito a al ciervo locutor de radio urbana ruine corporal que en un tuit me dio secundero y luego fue a a un programa de radio al mañanero a seguir con el tema porque él él hace la tendencia esa es la tendencia de lo indy yo tengo un pleito con fulano déjame capitalizarlo yo hago un tour hablando de fulano porque obviamente no tengo mucho que hablar de mí déjame hablar de fulano mejor ahora arrancan y todas las entrevistas de él tienen otro nombre en el título papo déjala mira te voy a hacer lo más honesto posible bro yo tenía días por sentarme aquí a hablar contigo de hecho he grabado como dos veces loco tú no me da nota o sea tú no la nota todo un tiempo como sin como sin sazón tú no la nota no sabe lo sabe todo el mundo y todo el mundo todo y de todo eso de que de que no porque fulano dijo algo y él se paralizó el país porque fulano dijo esto nunca ha pasado tú no me da nota y por eso esto se ha alargado porque el que me conoce me sigue y sabe las situaciones que yo he tenido los pleitos que yo he tenido sabe como yo me pongo en alta y hago un live que no es de que es planeado y que no un live te dedico tu live tal que yo le he dedicado su live lo he de granado tú no me da nota bro por lo falso que tú eres loco y es obvio que lo que yo dije de ti en tu vida el fue para que tú lo supiera para que tú sepa lo que yo pienso de ti porque yo no soy yo no ando en eso yo digo lo que yo no ando en eso y que hablando por atrás como a su pez de lo falso que tú eres egocéntrico prepotente arrogante a pesar de que era un siervo de dios tipo que está en la iglesia a mí me sale ser todo eso porque yo no soy un tipo que va todo domingo a la iglesia yo no voy como usted que siempre va a la iglesia usted tiene que tener un comportamiento de un hijo de dios aunque todos somos hijos de dios porque está más cerca que yo no le quede mal a dios que le está quedando mal a dios y te digo lo mismo que le dije en twitter por gente como tú yo no creo en en religiones por gente como tú yo no creo en religiones y que no porque yo soy evangélico yo soy de estar por gente como tú yo no creo yo lo dije eso en twitter y lo puse ahí para que tú sepas porque yo no ando de que adivinando porque nada mal que se fija bien se va a dar cuenta que desde que hay un proyecto que funciona bien usted va como todo un envidioso y crea otra cosa para copiar a lo que está haciendo una vez yo le dije a lo foco a lo foco pero tú deberías pagarle a ese muchacho porque el muchacho parece que trabaja más contigo que yo es un tipo envidioso que te molesta que el otro de un palo y eso debería ser el comportamiento de una persona que va a la iglesia por gente como tú es que yo no quiero saber religiones bro yo creo en dios directamente no con religiones porque hay mucha gente como tú envidioso falso mentirosos habladores lambones que están yendo a la iglesia loco y quieren venderle a uno que en el nombre del padre al avanzar al avanzar santo santo gloria 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 y después que salen de ahí sueltan el pandero vienen con su maldita envidia y su maldita demi su maldito odio para donde uno vaya a ser y ahí usted compre su religión y te estoy diciendo esto y no lo que quisiera decirte bro porque honestamente tú no me das nota loco lo que yo quisiera decirte no te lo he dicho vas a un live cuando tú me denotas te voy a dedicar tu live como yo dedico mis live me bebo mi otro traguito me pongo en alta digo estoy ready prendo un live sin anunciar ni nada que se meten 20 mil personas y me voy a desahogar pero honestamente te lo digo tú no me das nota loco cuando una vaina me da nota de verdad yo le doy para allá y no le saco view a eso porque me desahogo como este día atrapó unos views conmigo de responderle por aquí por youtube porque es por ahí que le toca y por último óyeme que yo no te estoy diciendo todo lo que te quiero decir Luis ten cuidado a quien tú le dices segundero porque obviamente para mí ser segundero no es un insulto ten cuidado a quien tú le dices segundero si a quien tú le dices segundero está mejor que tú en todos los sentidos gracias a todos por estar en mi canal por estar en mi canal